Hola, buenos días. Soy la maestra Sheila y estamos en el Latin Technology Community Center y vamos a hacer nuestra poesía para los niños de primer grado. Nuestra poesía la vamos a leer y luego vamos a repetir las líneas para poderla aprender. Vamos a practicar y vamos a animarnos a repetirla a nuestra familia y amigos. Podemos usar nuestros títeres también y vamos a empezar ya. Nuestra poesía es el zapito y zapón. Son dos muchachitos de buen corazón. El uno bonito, el otro feón, el uno callado y el otro gritón. Y lo vamos a practicar con nuestro títer. Bueno, entonces vamos a empezar línea por línea y decimos zapito y zapón. Son dos muchachitos de buen corazón. El uno bonito, el otro feón. El uno callado, el otro gritón. El otro gritón. Y ahora sí, nuestro amigo títer, que también podemos colocarle un nombre y va a empezar a hablarnos y a decir, zapito y zapón. Son dos muchachitos de buen corazón. El uno bonito, el otro feón, el uno callado y el otro gritón.